Bueno, ese día yo me di cuenta entre las consignas que gritábamos todos, que eran unas muy creativas, bueno, la mayoría creativas, muy simpáticas, otras muy dolorosas, no sé si se acuerdan de alguna… Bueno, yo me acuerdo de algunas… Señora Hinojosa, por ejemplo, yo me acuerdo de, por ejemplo, AMLO inocente será presidente, se consumó el desafuero que no se consuma la democracia, Marta, ay, esta me gustó muchísimo porque era, no sé, me llegó mucho, decía Martita, ojalá pase algo que te borre de pronto. ¡Está hermosa! Habemos peje, porque en esas mismas fechas estaba el señor tomando posesión, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Este, ¿verdad? Todos somos López, en muchas playeras de ahí, y nos vemos en las urnas, cabrón. Esa era creíble. Ah, bueno, los diputados tienen fuero, pero no tienen nada. No somos uno, no somos dos, cuéntenos bien. Sí, no, 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 eran unas consignas, bueno, no podría. Alguien alguna vez hizo un librito de todas las fotos de las consignas, pero nada más lo vi, no era mío, era increíble. Bueno, lo que querían decir estas consignas era que repudiamos las verdaderas intenciones del desafuero, porque a nosotros no nos engañan, el desafuero no fue por el ensino, no fue por un amparo, no fue por una obra, no fue porque queríamos comunicar a un hospital. No, no eran esas las verdaderas intenciones. Querían a Andrés Manuel fuera de la boleta. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel representa un peligro para ellos. ¿Sí? También querían decir que ya habíamos elegido candidato y proyecto. Y esas consignas. Quería decir que estábamos harto de este sistema político y económico que nos tiene un dios en la peor crisis de la historia de México. Y bueno, también querían decir algo que Andrés Manuel repite mucho, y es que los principios no se negocian. Eso lo tenemos muy claro. En ese entonces también nos habíamos dado cuenta de que los medios vendidos recibían órdenes directas de los pinos. O al revés. Los pinos recibían órdenes directas de los medios. Estábamos más politizados que nunca. Hablábamos de cosas que normalmente no hablábamos. Como fuero, como amparos, como derechos políticos, como obligaciones de un ciudadano. Hablábamos de todas esas cosas. Y las entendíamos. También por eso notábamos la diferencia de lo que pasaba una tarde y lo que decían los periódicos al otro día. Porque nosotros habíamos estado ahí y sabíamos que no éramos 200 mil, que no éramos 80 mil. Aprendimos a leer el periódico leyendo todas estas claves secretas y trucos. Sabíamos que la nota decía una cosa y la cabeza era totalmente distinta, porque la nota la hace un reportero que estuvo ahí y sabe la verdad. Pero la cabeza la hace el editor. Aprendimos a hacer todo eso y ahora lo seguimos haciendo. Somos capaces de leer crónica, de leer mineño, de leer reforma y saber lo que es en verdad lo que pasó y lo que ellos quieren decir. Bueno, lo que pasó ese 24 de abril a mí me hizo pensar en cómo voy a regresar a mi casa y vivir como siempre. Cómo voy a regresar a mi vida sin hacer algo más que me beneficie a mí y que beneficie a los demás. Por eso yo creo que ese 24 de abril en la marcha del silencio nació Morena. Yo creo que ahí nació. Le pusimos nombre después. Pero yo creo que el movimiento de regeneración nació ahí. Y yo conozco las caras que estuvieron ahí. Y las reconozco muchos años después. En ese entonces pedíamos lo mismo que pedimos ahorita. Hemos evolucionado y además hemos crecido. Ya no somos un millón doscientos mil personas. Somos, además de los quince millones que votamos por Andrés Manuel, somos los que hemos ido sumando gracias a nuestra labor de conocimiento. Gracias a que hemos ido informando. Que es uno de los objetivos principales de Morena. Informarse e informar al de al lado. Ese es el éxito de Morena. Pero ahí nació. Estoy segura de que ahí nació. Hoy tampoco va a ser fácil. Pero creo que Andrés Manuel nos necesita. Creo que el proyecto alternativo nos necesita. Estoy segura de que el cambio verdadero está por venir. Pero creo que ese cambio no va a llegar si estamos aquí sentados. Creo que nosotros debemos de construir ese cambio. Y no nada más estar esperando a que llegue al fin la justicia. Creo que tenemos que seguir trabajando. Por eso es que tomé esta decisión. Yo dejé el círculo de Andrés Manuel. Me estiré un poco sin dejar de estar con él y con el proyecto. Eso jamás. Pero tengo esta necesidad de hacer algo. Y de hacer algo con lo que he aprendido tantos años. Yo en los recorridos, en las giras, en los 2.456 municipios, sobre todo en los 418 de Usos y Costumbres de Oaxaca, aprendí muchísimo. Mis amigas las Adelitas me enseñaron muchísimo. Me enseñaron que un montón de mujeres informadas y convencidas puede más que todo el Senado, puede más que una ley. Eso es lo que yo quiero aterrizar en mi casa. Mi casa es la delegación Álvaro Obregón. A mí me duelen mis vecinos, me duele mi calle, me duele mi colonia y me duele terriblemente la corrupción. Pero la corrupción viene de dos lados. Podemos combatir a los gobernantes corruptos, pero creo que la corrupción se pararía en seco si nosotros no la permitimos. ¿Y cómo es eso? Informándonos. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser una verdadera representante de mis vecinos. Y es por eso que he decidido buscar un lugar allá adentro, en la Asamblea. Y a mí no me gustaría ser solo una diputada, una asambleísta. A mí me gustaría ser una vecina dentro de la Asamblea. A mí me gustaría que todos, porque además podemos ir a la Asamblea cualquier día, pero a mí me encantaría llevar a todos mis vecinos allá adentro. para que todos decidamos y para que todos protejamos, para que todos propongamos. Cerrar esa distancia que hay entre un legislador y un vecino. Y a mí me gustaría que todo el Distrito Federal tuviera vecinos allá adentro. Pero bueno, yo voy a empezar por mi casa. Y le estoy echando todas las ganas. Gracias. Y a mí me encanta estar aquí, me encanta compartir con ustedes. Y a mí me encantaría todavía más que ustedes me dijeran qué piensan de todo esto. Y qué piensan de mi idea de no esperar el cambio verdadero, sino de construirlo. Me gustaría escuchar. Bien, pues, Polinia, nos has dejado realmente muy emocionados. Con esta ponencia que nace de tu experiencia, que nace del corazón, volvieron a nuestra mente muchos recuerdos, como aquel de los caricaturistas que publicaron en negro, diciendo que la justicia ha muerto, cuando todo el desacuerdo. Pero bueno, se abre en estos momentos. Polinia nos invita a participar y a emitir nuestra opinión acerca del tema y de las vivencias que ella nos ha compartido el día de hoy. Y quisiéramos ver quién quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor, compañero. A variar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A la primera felicidad por tu exposición. Te respaldamos totalmente en tus pretensiones de representar a tu colonia como un asambleísta. Muchas gracias. Y qué bonito lo que dijiste, ¿no? Quiero llevar a mis vecinos que representan. De eso quería yo hablar. En las tribus Cheyenne, Zapaches, etcétera, siempre se escogía como jefe de la tribu al más inteligente, al más audaz, al más valiente, para que representara esa tribu y los defendiera de los ataques externos de los blancos. Bueno, tú dijiste hace rato Andrés Manuel nos necesita. Complementando lo que tú dices y nada en contradicción a ello, siento que también el pueblo es el que necesita a un representante que realmente lo identifique en forma totalmente legítima para que él con su potencial mental y de dirección y de orientación al pueblo sea quien lleve a la tribu precisamente al buen camino y defender sus intereses. Yo creo que es bionívoco. El pueblo necesita un líder de la capacidad de Andrés Manuel pero Andrés Manuel solo no puede. Por eso te digo complementando lo que tú dices no antagónicamente y ese era mi mensaje. Creo que estamos escogiendo un líder desde hace mucho tiempo que realmente nos represente en forma auténtica. Muchas felicidades por tu exposición, por la transmisión de tus experiencias que creo que cada uno de nosotros también las hemos tenido y también participamos en el desafuero. ¿Quién olvidar a Fisbón, a Elguera, a Hernández, a todos ellos y a Carlos Mociváez, Carlos Montemayor, gente verdaderamente brillante que lo han secundado. Si él fuera un agente contradictorio a los propósitos nacionales no hubiera en forma tan auténtica y espontánea haberse jalado a mentes tan brillantes que él no los llamó, ellos se acercaron a él. Muchas felicidades, qué bueno que haya gente que robustez el movimiento como tú. Dios te bendiga. Y no soy panista, no soy mocho. Yo creo, compañeros, que algo que está logrando Morena es precisamente descubrir a lo largo y ancho del país a un número enorme, incalculable de hombres y mujeres, de mujeres y hombres que no conocíamos y que están llenas de virtudes, llenas de trabajo, llenas de organización, de experiencia, que están poniendo todo al servicio de la transformación de nuestro país. Creo que el caso de Polinia Romana es un caso especial. Yo recuerdo que cuando Andrés Manuel iba del Zócalo rumbo a la Cámara donde iba a dar a conocer su punto de vista sobre ese juego, iba un grupo de mujeres a su lado, no sé si hayan sido las caseras, pero era impresionante ver cómo la gente en la calle lo arropaba, lo aplaudía, estaba cerca de él. Pero ese sentimiento se multiplicó varias veces cuando él sale de la Cámara y va de regreso al Zócalo. Yo creo que el discurso que pronunció Andrés Manuel en la Cámara de Diputados a propósito del desafuero es un discurso verdaderamente elocuente, enorme. La estatura de Andrés Manuel creció como nunca antes había crecido, porque se dio justamente en el momento en que un líder había sido no solamente ofendido, sino golpeado por todos los medios de comunicación controlados por el gobierno. Y a mí me da mucho gusto, me satisface enormemente que la figura de Andrés Manuel, la figura de su proyecto, que es el proyecto nuestro, esté logrando tanto consenso, tanto apoyo a nivel nacional. Si alguien dudaba que íbamos rumbo al triunfo el primero de julio, compañeros, yo creo que ahora esas dudas deben desaparecer. ¿Por qué? Es verdad, el proyecto de Nación se está convirtiendo en un proyecto asequible, un proyecto que se lo está apropiando la gente. Y aquí quiero narrar una cosa que incluso escribí un poco en un artículo mío que publica el periodo de FSDT. Hace como un mes recorriendo, no sé si esté aquí los compañeros de mi sección, de mi colonia, la Tepeyaca en Surgenes, creo que no hay nadie, pero hicimos un recorrido y en el recorrido nos encontramos a un papá con una niña de unos nueve años repartiendo el periódico Morena, el papá y la niña. Juntos nos fuimos recorriendo por la calle y llegamos a la casa donde una anciana de unos ochenta y tantos años nos recibió y dijo yo estuve en el plantón con Andrés Manuel López Obrador y todos los domingos voy a misa y en esta bolsa le llevo al padre el periódico Regeneración Nacional porque es un cura que también está haciendo labor por cambiar en este país yo digo cuando estos elementos empiezan a penetrar a fuerzas a sectores a instituciones tan cerradas tan estrechas como la iglesia como la mayor parte de la gente que está desinformada yo creo que algo interesante está ocurriendo y lo que tenemos que hacer es multiplicar el trabajo ir a hablar hablar con la gente la gente nos escucha lo que pasa compañeros es que hay una perversión que ha durado muchos años en donde el el papá de toda la sociedad han sido los medios de comunicación y han parido una sociedad desinformada pervertida atrasada impulta políticamente y nosotros tenemos que remontar esas cuestiones parte de ese esfuerzo lo estamos haciendo nosotros lo están haciendo millones de personas y lo está logrando Andrés Manuel con un equipo de primer nivel compañeros porque esto que nos narra Polignia es yo digo poco es un poco apenas de lo que hace este equipo que anda con él yo le preguntaba hace un momento a qué horas come a qué horas escribe sus discursos sus propuestas sus informes a qué horas está en la mañana en Baja California Sur y en la tarde está en Tlaxcala cómo le hace y digo eso no lo hace cualquiera y cuando alguien como Andrés Manuel y su equipo lo logran yo digo que este México está a punto de cambiar entonces yo saludo a Polignia saludo el esfuerzo de todos los que estamos haciendo algo creo que hay que hacer muchas cosas más pero los que están dando todo su tiempo como ella me parece que hay que felicitarla muchas gracias hola buenas noches buenas noches a todos me llamo Alejandro Alejandro Caballero soy sociólogo político no me voy a presentar yo porque se me hace caso mi Polignia mucho gusto yo te conozco por Twitter yo tengo algo que preguntar pero es una pregunta yo soy un poco más frío en cuanto a la política yo soy apoyo completamente Andrés Manuel muchísimo pero soy muy muy frío en cuanto a los discursos políticos entonces yo lo que quería preguntar es el problema aquí es vamos a llevar a Andrés Manuel a la presidencia hipotéticamente hablando mañana a la presidencia ¿cómo convencer a esos millones de mexicanos que están con esa conciencia generalizada con esa conciencia generalizada del discurso político de que Andrés Manuel sigue siendo el presidente legítimo o sea ¿cómo poder competir contra los 12 años de un mal gobierno panista y competir también contra el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador ¿por qué no debe de ganar Enrique Peña Nieto? me explico yo sé que tú eres voz del pueblo yo lo sé yo realmente he visto tus tweets todo pero tú ¿cómo podrías convencer a esa gente a decirle ok Andrés Manuel de alguna manera se equivocó el gobierno panista se equivocó ¿cómo poder darle otra oportunidad a Andrés Manuel? ¿si me explico? ¿si me puedes mandarle? ¿no? bueno voy a explicar me refiero el discurso político es fascinante realmente nos gusta mucho escuchar a nuestros políticos hablar muy concienzudos racionales suena muy bien todo Andrés Manuel López Obrador se autonombró presidente legítimo perdón yo lo hago nada más con Andrés Manuel Andrés Manuel se nombró presidente legítimo en este aspecto la gente con esa idea es que dicen Andrés Manuel se nombró ya es presidente entonces es una reelección entonces no se puede ese discurso realmente estúpido no sé si ustedes creen lo mismo que yo es un discurso realmente estúpido es una reelección pero cómo convencerlos cómo convencerlos de que Andrés Manuel no es esa persona que alguna vez de alguna manera es un político que lo vimos cegado lo vimos preocupado lo vimos hundido de alguna manera después del desafuero lo vimos hundido preocupado por un México que de verdad lo quería ver mejor y cómo competir contra ese Andrés Manuel y no irnos con Enrique Peña Nieto por ejemplo ya me explico un poco mejor entonces eso quisiera saber ¿sí? gracias bueno en primer lugar ¿cómo explicar esta diferencia entre legítimo y constitucional? yo me iría a lo más elemental que es la información una cosa es ser legítimo y otra cosa es ser legal ¿sí? entonces no hay ninguna reelección entonces la primera herramienta que tenemos que utilizar es la información y para eso nos valemos de un libro muy bonito que se llama La Constitución luego los diccionarios ahí es donde podemos explicar qué es legítimo qué es legal que nos ayuden los abogados a traducir todos estos términos a lenguaje coloquial de personas que no están tan informadas ¿sí? pero es así de sencillo con información podemos explicar cómo un presidente legítimo ahora va a ser presidente constitucional creo que ese es uno número dos ¿cómo hacer que Andrés Manuel digamos haga lo que estaba digamos prometiendo proyectando regreso y complemento lo que yo dije lo que dice el compañero Andrés Manuel nos necesita nosotros necesitamos Andrés Manuel el cambio verdadero no es la presidencia la presidencia no es una varita mágica el cambio verdadero va a tardar muchos años muchos años por eso el construir el cambio verdadero no va a acabar el primero de julio ahorita estamos en campaña en pre-campaña pero el cambio verdadero tenemos que empezarlo ahorita y acabarlo hasta que nuestros nietos y mis nietos estén bien y vivan una vida digna ¿cómo va a ser Andrés Manuel para que el proyecto alternativo de nación se lleve a cabo con nosotros? cualquier punto del proyecto alternativo de nación nos necesita nosotros necesita su respaldo ¿cómo vamos a pagar la deuda que tenemos con los indígenas si no empezamos nosotros por respetar los derechos de los indígenas? en todos los puntos nos necesitan nosotros incluso en los puntos que tienen que ver con las políticas energéticas ¿quién defendió al petróleo? nosotros Andrés Manuel no iba a poder solo Andrés Manuel nos guía pero sin nosotros sin los mexicanos no se va a poder llevar a cabo ese proyecto entonces el construir el cambio verdadero no es llegar a la presidencia es después de ganar la presidencia llevar a cabo ese proyecto ¿y cómo competir con Peña Nieto? bueno ¿cómo competir con la gente? yo quiero convencer como se dice regreso al punto número uno cuando la gente esté informada elige la mejor opción si tú a la gente le explicas no que si es competudo que si es que si su esposa no con hechos ¿qué hizo? Peña Nieto para el Estado de México información que puede sacar de la misma página del Estado de México y qué es lo que ha hecho Andrés Manuel cómo está el DF y cómo está el Estado de México qué hizo Vázquez Mota en los puestos que ha tenido y qué ha hecho Andrés Manuel qué ha hecho la derecha y qué ha hecho el esquina con información así como nosotros nos indignamos y nos enojamos cuando dicen que Andrés Manuel está lo cual cosa tampoco hay que decir lo mismo de Peña Nieto y además no nos ayuda decir que si el copete que si gaviota que no nos ayuda nos ayuda la información pero para eso primero tenemos que dominar los 50 puntos eso es lo básico de ahí bueno cada quien va a desarrollar el punto que más le gusta y entonces ir convenciendo con eso todos tenemos nuestro nuestro corazón en un punto y desarrollarlo y además de lo que sabemos un abogado va a desarrollar un punto mucho mejor que un ingeniero petroquímico entonces primero conocerlos y aprendérselos de memoria desarrollarlos y con eso solito yo estoy segura porque además a mí me ha pasado he convencido gente nada más leyéndole esto es lo que hizo tu candidato es lo que esto es lo que ha hecho Andrés Manuel solitos mira con que se queden pensando ya lo hicimos no sé si aclaré no sé si aclaré no sé si aclaré a ver compañero no se puede yo hasta allá no confío ahí miren es interesante escuchar a gente no tener gusto de conocerte hasta que hoy éramos muchísimas mujeres que están muy muy competidas en la cuestión política en este país y como mismo la tira de género una tira de género una tira de género y el sistema capitalista comentado pues sabemos va arrastrando a través de su devenir histórico desde su nacimiento por la cualquiera privada se dice sangre subió en lágrimas hay una corrupción perinenta y digamos el sistema capitalista comentado nace corrupto nace corrupto y bueno ahorita que te escuché con mucho detenimiento tenía razón que es el cambio verdadero pues nosotros no lo vamos a ver le vamos a ver las futuras generaciones nosotros somos el primer perdaño para entrarle esta lucha social será una lucha tremenda entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción es un choque antagónico tremendo de la clase política y de la clase trabajadora para decirlo llanamente porque si hay proletariado entonces cuando decimos los que estamos acá pues estamos convencidos y bueno tenemos 112 millones en este país las estadísticas sociales nos hablan 50 60 millones de miserables para mí que son mucho más y esa es la tarea que hay que construir entre todos día con día los que estamos en la lucha social desde 68 desde antes retomando algunas cosas desde la producción mexicana entonces como tú mencionas aquí la parte de estamos aquí por lo mismo de 2006 estamos pidiendo lo mismo no estamos pidiendo yo así pienso que debemos cambiar algunas frases estamos exigiendo porque la lucha social no nos vamos a arrodillar los que somos de conciencia social en la lucha histórica vamos a morir con la cara y siempre en la batalla entonces sabemos que construir una igualdad social vamos a estar luchando por justicia vamos a estar luchando por libertad etc cuando decimos que lo que se hizo con la revolución mexicana se quedó a medias es porque nosotros tenemos una tarea histórica que cumplir todos y en ese momento estamos hablando de la famosa revolución ininterruptida si no queremos llegar a ese movimiento armado ahora ahora se trata de esa revolución de conciencias hay que involucrarla toda y esa es nuestra tarea yo no tengo la verdad mucha no me ilusiono mucho que en el 2012 vamos a ganar porque porque el estado es un monstruo y tenemos antecedentes históricos de todo el mundo de lo que ha pasado y experiencias en nuestra gran golpeada y sacada y saqueada América Latina entonces vamos a dar un paso muy fuerte y ojalá si llegue el mandatras momento de los 2012 que es el máximo deseo para nosotros pues nosotros tenemos que estar ahí porque el poder el estado despótico va a estar duro y duro como lo estamos viendo con los gobiernos de América que se han apartado del consenso de Washington la política de Andrés es el máximo de ser nosotros tiene que voltear hacia otros horizontes pero con el apoyo de todos porque lo dice el gobierno de Andrés Morena llego a la siguiente conclusión en forma muy sencilla cuando se nos pregunta nosotros debemos construir el cambio verdadero yo pienso que efectivamente empieza en cada uno de nosotros no necesitamos esperar a que llegue la toma de la presidencia o que se haga el gobierno porque cada cada vez que nosotros hacemos la labor representando a Morena estamos este haciendo una labor de honestidad verdad lo que comentamos es una coherencia entre lo que queremos en el cambio y yo creo que de esa manera empezamos desde ahorita con el cambio yo no creo que efectivamente una persona que se sienta en la silla en la presidencia nos va a hacer a nosotros en ese momento más prósperos o con mayores oportunidades yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que luchar este y eso involucra una preparación académica un trabajo honesto verdad en nuestros valores y ser coherentes verdad porque muchas veces cuando ya se llega a la presidencia o ya se está rumbo a la presidencia no somos leales con el movimiento y esa es una esa es una de las primeras puntos que se deben de tocar o sea ser coherentes y honestos en lo que se está buscando muchas veces el poder de lupra y ya cuando está uno arriba se olvida de cuáles fueron los orígenes o cuando uno cambia de bando hay que ser coherentes yo creo que desde aquí empieza el gran movimiento que tengamos una gran integridad como personas y eso es lo que se proyecta lejos de que sea una persona con mucha preparación o que tenga muchos votos yo pienso que nosotros como mexicanos guardando esos principios podemos hacer mucho mucho más que cualquier movimiento de tipo político donde se busque una presidencia o se busquen bienes propios aquí yo sí comparto mucho la visión de Manuel de Obrador creo mucho en su proyecto pero también creo en que nosotros tenemos que levantar esas características y exigirlas la coherencia siempre debe de ser una parte muy fundamental del movimiento esa es mi participación gracias creo que aquí quisiera yo además de que estoy totalmente de acuerdo cuando digo que Andrés Manuel nos necesita además de que nos necesita para llegar a la presidencia con votos promoción del voto defensa del voto también quiero decir que Andrés Manuel nos necesita después del primero de julio Andrés Manuel una vez ganando la presidencia nos va a llamar y nos va a dar tareas porque este proyecto como lo dije nos necesita y nos va a dar tarea a todos cuando él fue electo como jefe de gobierno fue él tomó posesión tomó protesta el 5 de diciembre del 2000 a finales de enero principios de febrero ya estaba entregando tarjetas ¿cómo lo hizo? en un mes él empezó a trabajar después del 2 de julio el 3 de julio ya estaba trabajando ¿para qué? para que nosotros en enero y en febrero bueno las personas nuestros viejitos tuvieran la tarjeta en febrero no se esperó un año él ya estaba trabajando cuando él cuando él gane este primero de julio el 2 ya nos necesita nosotros para trabajar porque además ya no es el distrito federal es la república mexicana Andrés Manuel también nos necesita para que eso que hablas del empoderamiento de esta distancia tan grande que se hace un presidente nos necesita para no perder ese contacto con nosotros porque Andrés Manuel es Andrés Manuel por el contacto que tiene con la gente todo el tiempo por eso él es tan sensible y por eso el proyecto nos lleva ahí adentro porque él recogió de todos los estados de todos los municipios las necesidades y los reclamos nosotros estamos ahí representados y Andrés Manuel creo que también nos va a necesitar para estar así para que el proyecto se lleve como se es para eso nos necesita para estar vigilando que todo trabaje bien porque tenemos que defender ese proyecto y el cambio tenemos que defenderlo incluso de las mismas personas que van a estar llevándolo a cabo tenemos que estar ojo no podemos dejar de ser críticos incluso cuando Andrés Manuel esté en la presidencia por eso digo que él nos necesita para muchas cosas gracias bien el compañero por allá atrás quiere intervenir por favor usted yo creo que lo que usted ha hablado aquí está cierto que sí es necesario tener conciencia todos y como tú lo comentabas es comunicar a la gente porque realmente como tú dices el cambio verdadero no es ganando la presidencia y teniéndola porque lo que se les olvida a algunos o nos olvidamos a veces a algunos es que desde ahorita ahorita hoy hoy día martes que o todos los días que hemos trabajado desde que estamos en Morena o gobierno legítimo es organizar porque un pueblo organizado sale adelante un pueblo desorganizado no sale a ningún lado ¿por qué? porque dices tú Andrés Manuel nos van a estar después del 2 de julio si es cierto ¿por qué? porque desde la base que estamos nosotros aquí en la colonia en en tu colonia en tu casa tienes que construir lo que él quiere decir o quiere hacer ¿por qué? porque vamos a cambiar a la gente como decía el compañero que la gente todavía no sabe si es gobierno legítimo si es si es presidencia si es presidencia bueno que va a ser presidenta si va a ser va a ser elección otra vez eso es lo que tiene confundida la gente entonces hay que construir la organización desde abajo porque Andrés Manuel como dice nos va a necesitar pero para organizar a la gente ¿para qué? para que ese proyecto que él tiene pueda salir adelante y no lo vamos a ver como dice no lo vamos a ver ahorita si bien nos va lo verán nuestros hijos ¿por qué? porque un proyecto verdadero no es de la noche a la mañana es de años inclusive creo yo que llego hasta decir que Andrés Manuel va a tener que ahora sí va a tener que reelegirse en el siguiente sexenio pero eso ya es cuestión eso es mucho pero eso es cuestión de que nosotros primero nos organicemos porque él no va a poder hacer nada si nosotros no nos organizamos desde ahorita para cambiar a la gente porque hay mucha gente yo me he topado hay mucha gente que a pesar de que bueno cree en él lo sigue pero es reticente o sea ¿qué nos va a dar? ¿cuánto nos va a pagar? yo te digo mire aquí este es un movimiento que a tu hermano no entiendo no es ni el PRI ni el PAN no regala nada aquí ponemos un granito de arena todos con el tiempo con la disposición con tu dinero con lo que lo puedas con una hora que hagas este promoción de lo que él quiere hacer solamente así porque si realmente en seis años no se va a ver lo que es un cambio si no lo organizamos y algunos lo hemos hecho otros nos falta pero si debemos de organizarnos desde ahorita desde ahorita informar a la gente decir que es lo que quiere y por qué lo quiere y por qué va a venir el cambio después no ahorita y como decía el compañero el cambio lo debemos de tener nosotros ahorita muchas gracias yo estoy de acuerdo el cambio va a tardar muchos años aunque hay algunas cosas que si se van a ver de inmediato sobre todo las cosas que dependen de la voluntad de los gobernantes hay cosas que se podrían arreglar en cinco minutos y no estoy no quiero decir como poco pero hay hay cambios que sí yo una vez le pregunté a Andrés Manuel yo me metí no sé si era camión o avión pero estábamos parados en los asientos y los reporteros le estaban preguntando cosas no como una entrevista sino en corto aquí y le estaban preguntando ¿cómo ve esto? ¿cómo ve aquello? y yo me metí porque ahí estaba yo en medio y le dije le quiero hacer una pregunta ¿cuál sería la decisión después de esto fue en la campaña después de ganar la presidencia ¿qué sería la decisión que tendría un resultado inmediato y sobre todo con un impacto muy grande? ¿cuál sería? el más rápido o el que más impacto podría tener y él me contestó que el arreglar el asunto de las de los de las remes no de perdón me estoy confundiendo la palabra los impuestos que pagan los productos que entran a México los aranceles lo confundo con remesas perdón los aranceles en el momento en el que los aranceles sean justos para los productores mexicanos y que el producto norteamericano por poner un ejemplo pueda competir con un producto mexicano en ese momento el campo iba a tener un beneficio inmediato porque una manzana gringa es más barata que una manzana mexicana a veces ¿por qué? porque ellos le subsidian la semilla el fertilizante muchas cosas entonces cuesta un peso y acá nos cuesta cinco pesos porque aquí el puerco pone todo la carne de puerco pasa lo mismo allá le dan vacunas alimento y aquí no entonces obviamente un kilo de carne allá es mucho más barato que acá y cuando pasa como no pagarán celes algunas cosas o pagan muy bajo no hay competencia entonces el le contestó que arreglando ese asunto tendríamos un cambio inmediato y de un impacto impresionante pero bueno por eso es lo que digo que hay cambios por ejemplo el de la transformación va a durar muchos años porque tenemos que transformarnos nosotros y transformar a nuestros hijos ese va a tardar muchos años pero hay otros que se iban a hacer inmediatos como fue las pensiones aquí en el DF que al mes ya estaba ¿por qué? porque se trabajó mucho tiempo antes en la campaña yo estaba trabajando en ese proyecto y bueno ahorita me acordé de algo que podemos usar también contra estos que dicen de la reelección sufragio efectivo no reelección pero sufragio efectivo no hubo un sufragio efectivo esa también la podemos usar una herramienta buena él la dice mucho sufragio efectivo no hubo sufragio pero no se lo reconoce exacto esa la podemos usar también problemas de la medicina salud pública todo eso para a lo mejor un hospital se tarda más las refinerías dijo que se hacían en tiempo récord y se lo creo porque el distribuidor Zaragoza se hizo nueve meses cuando tenía siete años parado perdón no es abusar de mi participación pero sí es importante no dejar en el tintero por la cercanía que tiene con nuestro líder características que yo ya le hablé inteligente es valiente y muy responsable me acuerdo de su de su eslogan cuando llegó a ser jefe de gobierno honestidad valiente me acuerdo en uno de sus tantos discursos yo no he perdido un mitin nunca me he perdido un mitin decía por líder no les va a faltar decía ahora hay algo que quiero agregar a las enormes características y cualidades que tiene nuestro líder es cierto que es muy sensible yo cuando conocí a López Obrador fue en un mitin que se llevó a cabo en el momento de la revolución cuando encabezó un itinerario desde Tabasco hasta acá con unos pescadores que fueron dañados por unos derrames de penes y que vino a reclamar una indemnización en favor de ellos también quiero aclarar yo no soy terrorista ni petista ni del movimiento ciudadano antes como me dice yo soy López Obradorista en forma unipersonal y totalmente incondicional entonces quiero que por tu cercanía tú le hagas llegar que ya sabemos y sentimos y percibimos que es un tipo sensible porque solo una gente que encabeza en forma auténtica y legítima el sentir el pensar y que le duele su gente es la característica más importante de él que aparte es ser inteligente valiente y responsable porque él cuando pone en riesgo la integridad física de los que lo seguimos en manifestaciones él automáticamente le baja los humos en coraje como cuando no nos dejó llegar a la toma de posesión en el auditorio nacional y digo tranquilo ¿por qué? porque él no va a pagar con sangre su encumbramiento al poder él no es un hambriento del poder él realmente le duele su pueblo y quiere a su gente y dile por favor que nosotros percibimos ese cariño que le tiene a la gente que creo que es la característica que lo ha hecho mover masas porque a ver quién les cree de sus de sus numerosas encuestas de que ahora resulta que el observador es menos popular que Josefina vas por mota por favor eso eso no existe es más yo te puedo asegurar al 100% que son las encuestas son unos elementos de manipulación de la opinión pública para dirigir exactamente las votaciones en favor del corrupto PRI o de la entrevista PAN eso lo sabemos perfectamente porque a nadie de nosotros nunca nos han entrevistado ni telefónica en forma personal y pues sabemos perfectamente tú oyes a Luis Cárdenas el 90% de la gente izquierda apoyamos a los observadores apoyamos a los observadores apoyamos a los observadores ¿quién se puede reclamar en la lista? ya nadie o sea es un espacio periodístico más amplio y más escuchado pero tú si dile la gente es plenamente consciente en su sensibilidad y que realmente quiere a su pueblo yo creo que esa es la característica ¿verdad? la verdad es el camino más rápido entre el pensamiento y la lengua entre el corazón y la lengua y eso lo percibe la gente cuando tú le preguntes algo en su nombre ¿cómo te llaman? ya está pensando en inventar otro nombre pero él no no repara mucho de la mente y del corazón a la lengua lo dice rápido quiere decir que es una persona que con espontaneidad y se va a llegar y eso lo percibimos hace llegar que saben de su sensibilidad y de su cariño a la gente con mucho gusto claro que sí muchas gracias doctor buenas noches yo quiero comentar que para mí el cambio existe desde que el licenciado Andrés Manuel López Obrador escala niveles políticos considerables yo no me imagino este país sin este contrapeso ¿a dónde estaría? si de por sí ya anda en un y 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 en un al cambio verdadero pues efectivamente es si todo camina como pienso que la mayoría de los que estamos aquí consideramos pues va a ser cuando se elija presidente ahí sabe el cambio verdadero más bien yo diría real y para mí que sí lo vamos a ver este cambio verdadero hay experiencias Brasil Bolivia en cortos plazos han dejado plasmado el cambio social bien bien para el país gracias yo creo que ahora tenemos que estamos preparando para la defensa del voto va a ser mucho muy importante pero yo quisiera preguntarte ¿cuál es tu punto de vista respecto a al concepto de democracia? o sea ¿qué es la democracia? ¿cómo la podemos entender nosotros después de que hemos visto cómo se ha venido hablando de la democracia en nuestro país y lo va a estar por los suelos todo entonces ¿cuál es tu concepto de democracia? ¿realmente quiénes son las personas que están decidiendo en este país y de qué manera podemos revertir esas situaciones para que realmente se dé la democracia en México? es una pregunta me parece que el concepto de democracia es muy muy amplio democracia es el poder que se ha sido por el pueblo y en favor del pueblo tal vez a un nivel digamos federal a un nivel nacional no existe la democracia y no ha existido porque la voz del pueblo no se ha hecho escuchar y el pueblo no ha tenido el poder pero hay otros niveles en donde sí existe la democracia como ha existido en otros estados y en este distrito federal hay democracia cuando hacemos lo que estamos haciendo ahorita por eso digo que es muy amplio el concepto de democracia digamos va desde democracia en un país hasta la democracia esto es democracia lo que estamos haciendo nosotros lo que hacemos cuando repartimos regeneración porque regeneración a diferencia de cualquier otra cosa que se puede repartir regeneración se tiene que dar en mano y además se tiene que hacer contacto con la persona a quien le estamos entregando regeneración porque regeneración no es un volantito regeneración es una herramienta más para ser democracia por eso en algunos niveles sí existe la democracia y es gracias a nosotros en otros niveles no y habría que pelear por ella y tenemos que ponernos muy muy atentos el día de las votaciones tenemos que de veras convencer a la gente de que vaya a su casilla no tiene que hacer otra cosa nosotros tenemos el derecho como ciudadanos de estar afuera de nuestras casillas todo el día vamos a hacer turnos con los vecinos y vamos a llevar como le hacíamos una torta un refresco nos sentamos ahí nos llevamos regeneración otra revista cualquier cosa y estamos afuera de la casilla todo el día eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que compartirlo con los demás y nuestra responsabilidad es que en el DF no vuelva a haber un solo truco una sola boleta anulada una sola sábana quemada nuestra responsabilidad es el DF y tenemos que cumplir y si tenemos familia tenemos compañeros en otros estados tenemos que decirles que hagan lo mismo porque no podemos irnos a ver el fútbol o a ver la novela o a ver un programa ese domingo tenemos que hacer lo mínimo que es votar y vigilar nuestro voto y además tenemos derecho eso también hay que leer hay que leer hasta donde tenemos derecho de hacer qué de reclamar fuera de la casilla tenemos que decir ahí está mi voto en esa urna y quiero tenerla a la vista todo el tiempo no pueden esconderlas no pueden meterlas no pueden taparlas pueden estar las personas aunque no tengan los rayitos afuera de la casilla en la banqueta pueden estar y las casillas tienen que estar visibles todo el tiempo las urnas y la sábana la tienen que pegar en el momento en que acaban de contar y además ya tenemos todo esto hay que sacar foto hay que sacar video cuando veamos algo raro camionetas tomar placas todo eso lo tenemos que hacer le damos la palabra primero al licenciado Alejandro Alegría coordinador de este distrito 2 de este centro de organización y formación de Morena y enseguida le damos la palabra a otro de nuestros vecinos que también quiere hacer una intervención adelante gracias doctora buenas noches gracias buenas noches durante siglos se fue generando en México una cultura donde se anunció que unos cuantos se apoderaran de todo lo público de todo lo que era competencia de toda la ciudadanía de modo que ahora cuando alguien o cuando algunos deciden participar en lo que siempre debiera participarse como sucede en otros lugares del mundo hasta se ve algunos hasta novenas como algo extraño como algo prohibido porque fueron siglos y décadas de formar súbditos de formar gente que estuviera apoyada y que de padre a hijo fuera transmitiendo los complejos los sentimentos de inferioridad y entonces después de tantos siglos y luego últimamente décadas bellistas de formación de súbditos surge nuestro movimiento surge con antecedentes destacadísimos con la independencia también con la revolución la reforma y los estudiantes en el 68 en fin pero se cristaliza como decía Polinia se cristaliza allá en en el desafuero en ese momento en que no había banderas eran las familias eran niños con sus papás con sus abuelos marchando en reforma o éramos marchando en reforma como ciudadanos como mexicanos hartos de vivir como súbditos pero negándonos a que pudiéramos hacerlo a través de la violencia no el cambio sino buscando una vía pacífica Andrés Manuel tuvo la habilidad la genialidad de atraer a toda esa inquietud y organizarla encauzarla y tan lo logró que el movimiento efectivamente por ahí nació y hoy es el más fuerte del país aunque algunos no lo quieran ver y tuvo además la capacidad de arrasar para la presidencia de la república lo vamos a volver a hacer dentro de unos meses se percibe en el ambiente en los vehículos cuando uno va circulando ya se ve diferente y todavía no entramos a campaña ya está despertando por aquí por allá se observa alguna pancarta está hecha por algún vecino no son todavía las que nos mandan si a esa parte llegará pero ahorita es la espontaneidad de la gente entonces no me cabe duda de que vamos a volver a triunfar dentro de cuatro meses y ¿qué? 22 días vamos a volver a triunfar pero la diferencia está o la diferencia la debemos concretar en que ya no volvamos a soltar ni un minuto ni un día lo que es nuestro o sea que ya no volvamos a dejar lo público en manos de unos cuantos tenemos que luchar contra esa cultura que crearon durante siglos y que tiene un diseño específico así se diseñó para eso se diseñó para que la gente esté apática viendo la tele y sea manipulable pero la idea es pues que ya no soltemos que de la mano de Andrés Manuel ya no permitamos votaciones en las madrugadas en el congreso que ya no permitamos que la directora de la primaria decida lo que se debe hacer con los niños sin tomar en cuenta a los padres sin tomar en cuenta a la comunidad a la que pertenece que ya repleguemos pues a ese espacio gubernamental que se apropió de lo que era nuestro y que ya no lo suelta ahora resulta que ya todo mundo en nuestra mente tenemos el concepto de autoridad como dicen los compañeros en las colonias va a venir la autoridad va a ser un recorrido la autoridad es el pueblo la autoridad somos el pueblo y la administración pública ejerce el poder delegadamente como dice Enrique Duce pero la autoridad es el pueblo y ya prácticamente muchos no lo no lo tenemos así registrado en nuestra mente ¿no? entonces la invitación para que ya no volvamos a dejar lo que nos pertenece todo el espacio público la decisión pública la organización de nuestro país el rumbo que ya no lo dejemos que vamos a tener que incluso discutir con quienes son más grandes que nosotros y que crecieron en una etapa diferente autoritaria hay veces a nuestros abuelos algunos señores grandes les parece un poco atrevido que andemos luchando porque ellos se criaron pues en la cultura de escuchar de obedecer de usted no se meta en la grilla usted puede ir a misa usted puede ver el fútbol o emborracharse pero no se me junte con la gente para eso está el PRI ahí no se meta ¿no? y son viejas argüenderas decía el PRI cuando veía una incipiente organización en una colonia una pequeña reunión siempre aventaban ese tipo de estigmas para que la gente no participara entonces no dejemos ya ahora que ya estamos tomando nuestras manos el movimiento ya no dejemos que quien debe de ejercer el poder a nuestro nombre lo ejerza a su nombre y hay veces hasta nombre del extranjero como actualmente ya nos ha pasado con los últimos gobiernos PRIistas y los panistas entonces pues nada más esa es la mi comentario de que ya comenzamos a organizarnos desde que nació Morena que todavía no se llamaba así ya comenzamos ya vamos avanzando ya no dejemos ya ni un paso atrás como dicen los compañeros porque si no los intereses la derecha el sistema como le querramos llamar siempre nos va a tratar por naturaleza de ir replegando y ir apropiándose entonces que ya no permitamos que se vuelvan a apropiar de lo que nos corresponde a todos porque la democracia es eso y no hemos tenido en el país gracias a ver una intervención nada buenas noches yo soy optimista y estoy casi seguro de que la oligarquía aparentemente está dispuesta a pasar a pasar antes de el observador que llega a la presidencia pero tenemos un grave problema que los políticos los que han hundido nuestro país en la miseria y en la situación que vive actualmente no creo que tan fácilmente lo dejen pasar como decías acertadamente hace un rato a nosotros como habitantes del DF nos toca estar al pendiente aquí en las casillas y defender el voto pero desde mi punto de vista el problema real no está en el DF porque si decimos un poquito el mapa del país tiene sus colores ya definidos en el norte después que es rojo es prim en el bajío pan y del bajío hacia el sur amarillo PRD o Morena la alianza de fuerzas izquierdistas pero lo más preocupante es que Morena o el movimiento esté muy contento en el norte del país porque no olvidemos que en el 2006 en el norte del país se dio el gran plazo de donde embarazaron casillas urnas donde se hizo la operación Apache y todo eso orquestado por el maestro Gordillo en el DF no creo que haya mucho problema ni en una buena parte del sur porque en el 2006 no hubo problema en el DF dejaron pasar a Marcelo de Obrard no hubo forma de que negara el triunfo en el norte fue donde se urdió el fraude donde se cuajó no debemos olvidar que el maestro Gordillo a pesar de que aparentemente se resquebrajó su alianza con el PRI sigue viva y aunque la alianza no se vaya a dar de manera oficial la alianza se va a dar de facto es decir que aunque no sea oficial van a negociar en lo oscurito ellos el PRI y el VESTER o el BAN y el VESTER no sé yo pienso más que el PRI y de todas maneras el VESTER va a mandar a los operadores políticos a que la gente vote por el PRI para darle triunfo otra cosa no está del todo descartada una alianza de facto entre el PRI y el PAN porque el PRI va a tener muchas facturas que cobrarle al PAN tiene muchísimas facturas un ejemplo Genaro García Luna que es el operador del narco que es el que opera al narco por órdenes de Calderón entonces hay muchas facturas que van a impedir que ellos de verdad se divorcien y pueden urdir el gran fraude entre ellos dos contra nosotros nuevamente y ahora si defendemos nuevamente la posibilidad de que juegan un fraude puede escalar ahora si que haya violencia porque el sistema este sistema que los gobiernos ya llegó a su nivel más bajo ya no se sostiene y la única forma que se sostenga se puede sostener se hace prudida la violencia entonces debemos desde mi punto de vista estar observando varios panoramas no llenarnos optimismo y pensar que si nos van a dejar pasar así nada más el poder está totalmente corrompido y escapa de cualquier cosa con tal de impedir que llegue la auténtica democracia al país es mi opinión no sé qué opinas todo al respecto gracias muchas gracias cuando hablo de que el DF es nuestra responsabilidad no es porque el resto del país no yo confío en los comités de Morena en el norte yo he tenido oportunidad de viajar varias veces a estados como Sonora donde es muy azul sobre todo Hermosillo y ahí hay uno de los comités de Morena más activos por eso estoy muy optimista de que en el norte va a haber un cambio que se va a notar mucho más que en otros lados en Nuevo León desafortunadamente tuvo que llegar esta situación que están viviendo nuestros compañeros para que se dieran cuenta que ni el PRI ni el PAN los están defendiendo ellos están pactando con con los asesinos el DF todos vimos la película de fraude hay algún no sé si recuerdan una mujer incluso que es tabasqueña y que le dicen tú eres tabasqueña que estás reclamando eso es en Tlalpa o sea que en el DF también tuvimos unos huecos por ahí por eso digo que en el DF tenemos que salir con 10 de calificación no 8 10 de calificación porque si somos los más informados si somos los más politizados aquí tenemos que ser el ejemplo para todos los demás y si nos hicieron aquí ¿por qué? porque nos confiamos el DF es Tlalpa no pasa nada sí pasó sí pasó y perdimos muchos votos aquí en el DF por eso tenemos que ponernos muy muy vivos en cuanto a a la violencia que tú dices que puede ser el paso siguiente yo te doy un ejemplo que lo tenemos aquí y aquí están mis compañeros la violencia necesita de adosos y nosotros y nosotros ya sabemos cómo hacer cómo ser pacíficos la resistencia civil pacífica nos dio el enorme ejemplo de que la violencia necesita dos flancos y nosotros no se los vamos a dar y si ellos son violentos nosotros no y no vamos a responder fuego por fuego eso es lo que yo creo que debemos de hacer si acaso llegáramos a ese extremo pero hay que confiar en nuestros compañeros del norte yo los he visto y yo se los puedo decir están trabajando mucho en Tijuana es importantísimo bueno y yo creo que los que deberían de tener de veras un altar de héroes son los compañeros de Tamaulipas porque aún con el miedo aún con de veras las carreteras intransitables están haciendo trabajo de Moreno y se reparte el periodo entonces debemos de seguir esos ejemplos y nosotros que la tenemos fácil aquí con metro con transporte público con las casas estamos muy cerquita tenemos que seguir ese ejemplo de ellos están a kilómetros y además carreteras vacías y retenes y lo hacen no tenemos por qué no hacerlo nosotros gracias por también lo de las alianzas estoy totalmente de acuerdo tenemos que estar muy pendientes de lo ester ya sabemos cómo leer ese tipo de noticias el que Peña Nieto le haya dado una patada hay que decir a ver hay que dudar ¿sí? hay que dudar y hay que aprender de los errores pasados gracias pues hablando de los ejemplos que nos habla Polina de nuestros hermanos en Tamaulipas de nuestros hermanos en Nuevo León en el norte de la república donde también nos están escuchando a través de Radio AMLO aquí tenemos un claro ejemplo de mujer que hasta ha puesto en riesgo su vida cuando fue lo de la defensa de petróleo que hasta fue capaz de tenderse a media calle ante la presencia de los vehículos que traían a los senadores que pretendían modificar la constitución para darnos este golpe a todos los mexicanos y con este compromiso que Polina nos ha dado habla justamente porque lo ha vivido porque lo conoce y porque además está entregada en cuerpo y alma al movimiento y porque con sus palabras nos transmite esa confianza de que si todos asumimos el compromiso que nos corresponde vamos a lograr el objetivo de llegar a la presidencia de la república pero no solo con el trabajo de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador requiere del trabajo de todos y cada uno de nosotros de ese trabajo comprometido también va a requerir del trabajo legislativo del trabajo en la cámara de diputados de senadores nosotros aquí en el distrito federal en la asamblea legislativa pongamos mucha atención a quien le vamos a dar nuestro voto y pensemos que realmente sea gente comprometida como Polinia Romana que la vamos a necesitar mucho en la asamblea legislativa para que lleven nuestra voz del distrito federal ante ante esa cámara donde se va a defender como ella ha defendido las ideas y las causas muchas gracias Polinia por estar con nosotros invitamos a la compañera Alejandro Alegría para que le dé unas palabras de agradecimiento y despedida a nuestra invitada de hoy la doctora Polinia Romana Sierra muchas gracias doctora nuevamente pues solamente agradecerte y felicitarte porque hayas compartido esta plática hoy con los compañeros integrantes de los comités territoriales y algunos seccionales de aquí del distrito 2 queremos decirte que esta es tu casa que puedes estar con nosotros todas las veces que desees aquí es un espacio que hemos puesto al servicio de la organización al servicio de los vecinos y de Morena y que nos va a dar mucho gusto encontrarnos pronto contigo nuevamente por acá enviamos un saludo a los compañeros que siempre están contigo en la lucha y queremos finalmente entregarte de parte de todos nuestros compañeros este reconocimiento por tu participación esta noche con nosotros estamos entregando compañeros también el trato de Ricardo Flores Magona quien ha sido pues consideramos uno de los mejores mexicanos que ha habido y por eso este círculo de estudios lleva su nombre queremos que lleves ese obsequio de parte de todos nuestros compañeros y un abrazo para siempre muchísimas gracias gracias a todos y yo feliz de regresar y de estar en contacto con ustedes porque lo necesitamos necesitamos estar muy muy pegaditos gracias a las redes sociales estamos comunicados pero esto hace falta nos hace falta a todos muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias Gracias.